¡Gracias! El mundo es la capital de Japón, la primera más grande del archivíneo. Japón supera los 120 millones de habitantes de los 12 que viven en Tokio. La costumbre del Japón, el Bondaku. El Bondaku es un teatro clásico que se originó en Japón entre los siglos XVII y XVIII. También lo llaman Ninjyo Horuri. Ninjyo significa muñeca marioneta y Horuri es un relato acompañado del samisen. El samisen es un instrumento de tres cuerpos japoneses. Sus acompañantes son el samisen, como he dicho antes, el dañador, el narrador y los titiritaros. Las marionetas miden más de millón hombres y tienen que manejarlo tres personas. La muñeca más grande y más bonita es la princesa, que solo se saca una vez al año. La muñeca más grande y la maneja en cuatro personas. El yucata. El yucata es un kimono ligero que se ponen las kaisas y los japoneses en las estaciones de primavera o verano. Sus partes son el Odin, Kanzashi y Tani. Yo voy a hablar de las costumbres muy antiguas de Japón, de lo Anami y de la ceremonia del té. El ritual es muy complejo, durante el cual los invitados toman siete platos de dos tipos de té marca en los Anami. Significa ver cómo se abren las flores de cerezo. Entre finales de marzo y principios de mayo, la gente se reúne en parques para ver cómo se caen las flores de cerezo. Yo voy a hablar de la gastronomía. Se llama sopa de miso y lleva cebolla, que ahí se llama cebollino, un alga, un alga guacame, dos centímetros, un trozo de gel jibre. Y su preparación es echar el cebollino y el miso para que se crecen dos granditos. Luego se echan los ingredientes y cuando estén hechos todos, pues preparamos 20 minutos y luego lo ponemos para servirlo. Pero hace falta un alga guacame. Yo voy a hablar de la jagua, que no se puede tener el estrés y sufrir, se va alimento y se va alimento y se va alimento. Yo voy a hablar de la flora. ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio. ¿Cuál es la comida más importante ahí? La sopa. ¿Pero de qué? De riso. De riso. De riso. ¿Qué ingredientes tiene el azot? La cebolla, un cebollino. Que se llama cebollino. La verdura, lo que he dicho antes, la alga. Y el alga. El alga se llama guacame. Que es que es el jabón. Y una lata de agua. ¿Cuáles son los monumentos de Japón? ¿Cómo? ¿Cuáles son los monumentos de Japón? Pues hay una en la capital de Japón que es Tokio, que es la torre de Tokio, que es como la torre de Z, pero es roja y blanca. Yo quiero decir otra cosa, que su costumbre es, al entrar a la casa, que quitarse los zapatos y ponerse de rodillo. ¿Qué es de una mujer? Esta mujer es una madera que lleva un yukata. ¿Un yukata? ¿Un kimono? Sí, un kimono que es de la mesa y los japoneses que llevan en la madera y el cuecho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!